hola buenos días mi nombre es francisco hoy se me atojaron unos chilaquiles ricos especial como para un domingo de huevonada aquí tengo algo bien fácil para enseñarles tengo media cebollita dos dientes de ajo voy a usar tortilla milagro es la que me gusta tres jalapeños para dos personas unos 10 8 tomates depende del tomate chiquito grande más o menos voy a usar unos chiles de árboles que me gusta bien picoso queso cacique fresco tengo mis huevitos mexicana crema porque para los chilaquiles tiene que ser mexicano entonces ya aquí tengo previamente los ingredientes ya trabajando voy a agregar los chiles para que quede bien que se cae uno ahorita lo junto tengo ya los jalapeños voy a agregar los tutopos aquí para que se sigan hirviendo voy a ponerle un poquito de aceite para dorarlos vamos a dorarlos bien bien doraditos que nos tiene leche un poco de aceite ya no están agarrando la textura no hay que menear mucho para que no se nos barate ya está agarrando lo pueden cortar en cuadritos en triangulitos como como les guste para mi salsa voy a agregar un poco de un poco de comino un poco de oregano para darle un sabor diferente a la que tengo también voy a poner a la salsa una ramitas bifazote esa a lo mejor no lo habían visto en una salsa de unos chilaquiles pero van a ver el sabor que les va a dar es algo diferente algo innovador que yo aprendí con el restaurante está muy muy rico queda muy rica la salsa bueno aquí ya parece ser que ya están mis tomates vamos a empezar a proceder a la licuada porque ya también las tortillas ya van a estar los chips primero voy a poner la licuadora vamos a agregar un poco de pimienta maulida fresca será como una tablespoon eso no es mucho también el comino acuerdas el comino es muy fuerte solo poco el orégano mexicano para que le de un poco de ese tall también solo un poco lo que alcanza es agarrar como con tres dedos recuerden que yo nomas estoy haciendo salsa para dos o tres personas y vamos a empezar a agregar poco a poco los ingredientes vamos a agregar un poco de sal también sal al gusto como los chilaquiles ya están agarrando su color doradito ya están bien doraditos agregamos muy poco aceite también vamos a licuar la salsa ya que tengo aquí mis totopos ya están mis totopos voy a sacar los totopos para freir la pasta la pasta la salsa perdón vean como están bien doraditos a este le vamos a bajar poquito el volumen porque hay que freir los huevos y prácticamente ya están los chilaquiles vamos a poner un poco de aceite los huevos aquí es donde va el secreto las ramas dipasote para la salsa no se imaginan que delicia esperamos que se caliente un poco aceite para el sartén este como ya esta caliente ahí vamos a poner la salsa agregamos el lipasote para que suelte todo el sabor vean eche unas cuatro o cinco ramitas para dos personas eso al gusto el lipasote me encanta en caldo en un menudito en un caldito de res un caldito de pollo dicen que esta medicinal pero miren que rico huelen si supieran aquí veran como estaba volviendo de rico entonces vamos a guisar un poco la salsa para ponerla aquí para que no se nos queme el lipasote vamos a bajarle de aspiro los chips los voy a incorporar en el momento en el que tengan los huevos para que no me quede esa textura aguada de la me gusta esto que quede doraditos si miran que estan doraditos que ricos van a estar ya el sartén ya esta caliente para los huevos la salsa ya esta vamos a empezar a hacer un poquito de aceite no mas para poderlo despegar un poco de pimienta fresca a este le voy a poner una minima cantidad de sal porque la salsa ya tiene sabor el mate va a llevar el queso no le pongo de poner sal eso no mas para guardar para poder sacar la presentacion en el plato porque una comida tiene que estar presentable tiene que verse bonita y tiene que saber tiene que tener todo sino no mas porque la cocina esto tiene que ir todo jarocho a mi me gusta un plato que se vea bonito que veas que es bonito lo que te vas a comer aparte de que va a estar bien rico si miran que rica huele esta salsa miren nomas como esta quedando vamos a ver a nuestra platula a ver si lo podemos voltear vamos a darle la vuelta a los huevos a ver si nos quedaron y aqui voy a dividir los platos ya esto ya esta yo lo apague salsa ya esta caliente vamos a incorporar las tortillas recuerden que la salsa todo esta caliente vamos a darle una leve meñada no mas para para que se pongan ya estamos nuestros chilaquiles miran la textura del chilaquil como se ven los pedacitos del chile de arbol para que le de un mas o menos un picor mas rico ahora vamos a agregar los huevitos tengo quesito y cebolla previamente picada para ponerle vamos a ponerle cremita vamos a ponerle cebollita no no esto esta riquisima y bien facil que lo hicimos voy a ponerle un poco de queso y eso ya es al gusto como lo quieran preparar señores esto fueron unos chilaquiles en salsa verde con chile de arbol para que piquen bonito como es un buen desayuno perfecto un domingo por la mañana eso es todo por hoy espero les haya gustado vean no somos unos profesionales pero ahi vamos quiero que nos sigan y vamos a seguir poniendo cosas mas ricas para que sigan suscríbete a mi canal y denle like para poder seguir haciendo mas cositas si les gusta vamos a ver mas gracias que tengan un excelente fin de semana y 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